El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. La controversia y la pasión por la décima se hace sentir. Van a morir de rabia y Miguelito cantando. Donde la rima, los versos estarán a flor de piel. Tu tiempo pasó, ahora me toca a mí. Noche de Trovadores te trae a Ernesto Ojo y Miguelito Rivera desde Macaracas, provincia de Los Santos. Este sábado a las 8 de la noche. Yo a ninguno le permito que me cante cancaneando porque sigo improvisando. Sin nada de complejo, tienes que cantar parejo que estás en la tierra mía. En Mi Cultura en Casa 2.0 por Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV Te invita Radio Reforma, Ondas del Canajagua, Original AM, Crisol FM, Nacional AM y FM.